Hola y bienvenidos a todos a la mayor fiesta del running en nuestro país, el Maratón Ciudad de México Telcel 2016. Mi nombre es Bernardo Delfín de Garnín y déjame ayudarte con una serie de tips y recomendaciones que van a ser sumamente importante para correr. Comenzamos a las 7 de la mañana en el Hemiciclo de Juárez en la Alameda Central. Más de 35 mil corredores nos vamos a dar cita y comencemos analizando la gráfica de altimetría. Esta regularmente nos va a dictar los diferentes pasos que debemos de seguir en la carrera. Así que iniciamos con 10 kilómetros realmente muy planitos, pero son uno de los más importantes ya que vamos saliendo súper excitados. La adrenalina al máximo con todas las fuerzas son los que se nos van de las manos. Tienes que comenzar con un buen paso para aprovecharlo planito, pero no muy rápido para que te puedas quemar desde el inicio. Aprovecha estos kilómetros iniciales para calentar y no se te vayan los pies ya no te va rápido. Así que vale la pena que si tienes un reloj Garmin que permita configurar entregamientos avanzados, 1, 2, 2, 30, 2, 35, 6, 30, vayas configurándolo para que empieces bien tu salida. En los próximos días incluso vamos a estar poniendo videos y explicando cómo hacerlo. La idea de este video es que te vaya ayudando a hacer un mapa mental de todo el recorrido y de lo que vas a estar viendo durante tu carrera, que te sirvan para irnos recordando. La mayoría de nosotros somos corredores recreativos. Esta es una forma maravillosa de ir turistiendo por esta hermosa ciudad desde una perspectiva que solo un corredor de maratones puede. Desde la misma calle. Paseo de la Reforma. La avenida más emblemática de la capital del país, una de las más hermosas de México. Vamos a empezar por muchos edificios corporativos, bancos, embajadas y vamos a tocarlos por supuesto con el ángel de la independencia donde tantos mexicanos salimos a celebrar los eventos deportivos, lo que ahora vamos a utilizar para este maratón va a haber muchos grupos ambientados. Donde está la Torre Mayor vamos a comenzar a adentrarnos a la zona de Polanco. Por la calle Mariano Escobedo entramos a Polanco, justo entre el Deportivo Chapultepec y el Camino Real. Vamos a dar vuelta en Darwin para encontrarnos una zona muy interesante de tendas especializadas para corredores. Todo esto es una zona con muchos restaurantes que seguramente en los días anteriores al maratón quieras hacer tus cargas de carga. Kilómetro 10 y otra sección técnica. Vienen 10 kilómetros con bastantes subidas y bajadas, así como algunos pasos a desnivel y la parte de la carrera donde vas a querer ser más conservador. Recuerda, lo que estamos procurando es que la primera mitad de tu maratón sea más lenta para que puedas llegar con suficiente energía para la segunda mitad. Y en realidad solamente vamos a subir 35 metros, así que tampoco es muy complicado. Estamos por llegar al centro comercial Antara, otra zona comercial padrísima con muchos museos, teatros, corporativos. Vamos a rodearla por completo y vamos a toparnos con este impresionante edificio que es el Museo Subario. Uno de los puntos que vale la pena después del maratón pases a ver y créanme, vale la pena y es totalmente gratis. Pave de hidrataciones con agua cada 2.5 kilómetros y con bebidas isotónicas cada 5. Sanitarios cada 1 y 5 kilómetros y servicio médico cada 2.5. Calle Presidente Mazarí, una calle que prácticamente nos tocó reinaugurar en el maratón del 2015 y que la han dejado impresionante. Grandes banquetas peatonales de granito blanco. Van a encontrar muchas de las más grandes y famosas marcas de lujo internacionales, tanto de ropa, joyería, relojería y restaurantes. Así que igualmente si después de la carrera estás dispuesto a gastar una grosera cantidad de dinero, esta es la zona exacta para hacerlo. Y vamos a correr muy cómodos pues toda esta calle va a ser de bajadita. Pasamos de nuevo entre el Camino Real y el Deportivo Chapultepec y vamos a comenzar ahora si adentrarnos a la zona del Bosque de Chapultepec. Una zona que del lado derecho van a ver una enorme cantidad de oficinas y oficios residenciales justo aquí. Y del lado izquierdo uno de los más grandes museos que existen en el mundo, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Uno más que hay que visitar por lo menos una vez en tu vida o de preferencia muchas. De nuevo paseo de la reforma para pasar por el frente del Auditorio Nacional y justo donde está el Campo Militar Marte vamos a hacer este pequeño retorno. Y nos vamos a encontrar con el kilómetro 20 y otra sección técnica. De aquí vienen 10 kilómetros de bajada, la parte de la carrera donde vas a querer ser más agresivo. Ahora sí hay que aumentar el paso, aprovechar el impulso de venir de bajada. Así que sigue estos consejos, queremos hacer parciales negativos. Que la segunda sección de tu carrera sea más rápida. Bosque de Chapultepec, el mayor bosque urbano que existe en el mundo y principal pulmón de esta ciudad. Y tenemos una noticia solo para ti que vas a correr el maratón. Entra a nuestro sitio tienda garmin.com.mx y vas a usar en el checkout el código hashtag garmincdmx y vas a poder obtener un gran descuento que solo regularmente tenemos en las expos de maratones y meses sin intereses con tarjeta de crédito vía Mercado Pago. Solo escoge tu reloj, por ejemplo VivoActiveHR, me pone el código, escoge en forma de pago Mercado Pago y llévatelo. No te esperes hasta la expo. Recuerda, nunca debemos de estrenar nada en el maratón, así que llévatelo con anticipación. Este maravilloso bosque alberga parques recreativos, un zoológico, tres lagos, museos, zonas deportivos y el único palacio real que existe en América, el castillo de Chapultepec, una zona donde también vamos a necesitar ser un poco cuidadosos ya que todo el piso es de adoquines, así que hay que irnos fijando muy bien por donde vamos pisando. Salimos de Chapultepec y regresamos por Paseo de la Reforma y pasamos por algunos de los lugares que ya vimos al inicio. Maratón de la Ciudad de México es organizado por el Departamento del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte del DF y las federaciones correspondientes y vamos siguiendo la ruta olímpica que se siguió durante las Olimpiadas de México 68. Actualmente es un cereal de seis maratones con los cuales con las medallas vamos a formar la palabra mes. Temperatura iniciaremos a 12 o 13 grados y terminaremos a unos 20 o 20. La recomendación es ropa corta y fresca y evitar el algodón. Si crees que te vaya a dar frío al inicio, llévate una chamarra que puedas desechar, pero el clima no requiere que lleves mangas largas o panzas y que da preferencia a shorts y mangas cortas que te ayuden a sudar menos. Aquí adelante kilómetro 30 y otra sección técnica. Este punto realmente es cuando comienza el maratón. Hemos tenido 30 kilómetros de calentamiento y ahora sí comienza para lo que has entrenado. De aquí en adelante una leve pendiente prácticamente hasta el final del maratón. Hipódromo La Condesa, una de las partes más bonitas del maratón. Muy bonitos edificios, muchos restaurantes y donde comienza todo el movimiento hipster de la ciudad. Solía ser una antigua hacienda en el siglo XVIII y después en todo este óvalo que vamos a ir recorriendo solía ser un hipódromo. Aquí de hecho adelantito vamos a poder ver una imagen donde vemos cómo se veía el óvalo del hipódromo, las gradas y el antiguo torero de La Condesa. A la hora que pasemos mucha gente va a estar desayunando y seguramente van a estar pensando ¿y estos locos qué hacen corriendo? No se preocupen, saluden y sigan corriendo. Este es un maratón clasificatorio para Boston, así que si estás buscando correrlo, estás en el lugar justo. La mayoría vamos a correr de una forma recreativa, pero hay más de un millón de pesos repartidos en los primeros lugares, otro millón de pesos para los que rompan el récord del maratón y mucho más dinero y relojes Garmin para los lugares de categorías. Y recuerda, estás siguiendo una tradición que México viene desde las épocas del antiguo Imperio Azteca. En Tenochtitlán había una gran red de corredores que recorrían todo el ancho del Imperio para poder tener a la mesa del Gran Tlatuani, así como en los mercados de la ciudad, todos los alimentos frescos. Así que seguramente estás siguiendo los pasos de algunos de ellos. Y esta es la parte que seguramente va a ser la más pesada. Yo en ella suelo distraer mi mente con diferentes cosas. Suelo dedicar cada uno de estos kilómetros a gente importante en mi vida y recordando cada kilómetro por qué se los estoy dedicando. Muchos de mis mejores amigos los he conocido precisamente en un maratón, platicando durante el mismo y dándonos ánimos mutuamente. Es la parte de la carrera donde puedes pedir a tus alumnos y familiares que te encuentren para echarte porras. Mucha gente de hecho lo va a estar haciendo. Y vas a querer comenzar a usar recursos como geles e hidratarte con bebidas isotónicas que te den todas esas sales, potasio y azúcar que te den energía para esta parte final. Igualmente pensar en todo lo que has logrado. Tus arduos entrenamientos que te han puesto en este momento. Debes de confiar que todo esto ha ser listo. Estoy marcando esta torre básicamente porque no vamos a poder divisar la esfera universitaria, pero sí este edificio. Así que desde que comienzas a verla, puedes saber que ya estás casi en la meta. Vamos a toparnos con el estadio olímpico y la parte de la carrera donde comienzan a llegar todo tipo de emociones y sentimientos. Créeme, se te va a comenzar a enchinar, a erizar el cuero. Disfrútalo, visualízate cruzando la meta. No solo lo visualices, cruzala ya. No hay nada que pueda describir la entrada a ese túnel y sobre todo la salida al estadio lleno de gente. Muchas felicidades, has llegado a la meta. Todo ese esfuerzo ha valido la pena. No se les olvide este regalito para que entren a nuestro sitio. Muchas gracias. Mi nombre es Bernardo Delfín. No se les olvide seguirnos. En estos próximos días vamos a seguir poniendo muchos tips y consejos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima carrera.